Parece que no alcanzan mis palabras Por todo lo que dije la otra vez No me preguntes más que qué me pasa Tu amor es como un barco de papel Tu amor es como un barco de papel Ah, no sé Si tú me quieres no estarás con otra Que si lo pares no te dejan quieto Que si lo tienes todo y no lo ves Ah, no sé Para decirte todo lo que siento Lo que tú dices no yo no lo creo Tu falla es una y una y otra vez Ah, no sé Si tú me quieres no estarás con otra Que si lo pares no te dejan quieto Que si lo tienes todo y no lo ves Ah, no sé Para decirte todo lo que siento Lo que tú dices no yo no lo creo Me dices que perdone tus ofensas Soy toda tuya y de nadie más De pronto organizas De pronto organizas tus maletas Y todo lo tienes que destrozar Y todo lo tienes que destrozar Ah, no sé Si tú me quieres no estarás con otra Que si lo pares no te dejan quieto Que si lo tienes todo y no lo ves Ah, no sé Para decirte todo lo que siento Lo que tú dices no yo no lo creo Tu falla es una y una y otra vez Ah, no sé Si tú me quieres no estarás con otra Que si lo pares no te dejan quieto Que si lo tienes todo y no lo ves Ah, no sé Para decirte todo lo que siento Lo que tú dices no yo no lo creo Tu falla es una y otra vez Tu amor es como un barco de papel Porque tu amor es como un barco de papel Ah, no sé Si tú me quieres no estarás con otra Que si lo pares no te dejan quieto Que si lo tienes todo y no lo ves Ah, no sé Para decirte todo lo que siento Lo que tú dices no yo no lo creo Tu falla es una y una y otra vez Ah, no sé Si tú me quieres no estarás con otra Que si lo pares no te dejan quieto Que si lo tienes todo y no lo ves Ah, no sé Para decirte todo lo que siento Lo que tú dices no yo no lo creo Tu falla es una y otra vez Tu amor es como un barco de papel Porque tu amor es como un barco de papel Llegó tu magia no quiero verte más Tú me envenenas Tú me envenenas pero a la vez me das Pecado Prohibido Me desnudas con tus ojos dejado Te tengo miedo No te me acerques más Si no me quieres Si no me quieres No estamos solos ya Pecado Prohibido Que la gente está mirando Déjalo Déjalo Por favor Me desnudas con tus ojos Me caigo en tus brazos Bésame Bésame Ya estoy dentro de tus labios Cómo haces Cómo haces que no me doy cuenta Dos alitas que me pones Para volar a tu mundo Ven aquí y entonces Bésame Que aquí sobran las palabras Lo único que nos ha quedado Es amarnos con locura Con pasión y con ternura Pues entonces Bésame Aterápame Embrújame Con tu magia otra vez Envuélveme Enciéndeme Con ternura Aterápame Embrújame Con tu magia otra vez Envuélveme Enciéndeme Con ternura De las cosas de mi vida Tú eres El amor Encuélveme Atápame Yo que pensaba que no querías Tú me venenas También me das De lo prohibido Embrújame Atápame Atápame en tus brazos Y yo no me doy cuenta Cuando me dejo caer en ti Oh no Ay Cuando me desploma en tus brazos Cuando me desnudas con tus ojos Cuando me abrazas Como te necesito Como te necesito Yo necesito Caer en tus brazos Véngalos con tus brazos Véngalo Tu magia Tu magia mira No quiero que se daña Más en mí Tu pecado prohibido Y aunque todos critiquen Yo digo Que esta pasión es sincera Que no me encuentre cualquiera A mí me gusta tu pecado Prohibido Prohibido Tú me envenenas Y con tus letras Y con tus letras Yo me derrito Ya yo no puedo Contigo Y con tus letras Yo me derrito Ya yo no puedo Contigo Y tu pecado Se me aparece Tú eres el amor Tú eres mi dolor Pecado prohibido Enseñame A olvidarte Porque no he podido En gotas de rocío Enseñame A olvidarte Para que no se apague El amor Cuando me vas a enseñar A olvidarte Si tu nombre no se borra En mi sangre Tú Dímelo 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 Cuando me vas a enseñar A olvidarte Tus manos son una cruz Penetrante Tú Si puedes Dímelo 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 Enseñame a olvidarte Porque no he podido contando madrugadas Enseñame para que no se apague El amor de tus labios ¿Cuándo me vas a enseñar a olvidarte Si tu nombre no se borra en mi sangre Tú, tú dímelo, dímelo ¿Cuándo me vas a enseñar a olvidarte? Tus manos son una cruz penetrante Y tú, si puedes dímelo México, 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 México Cuando me vas a enseñar a olvidarte Si tu nombre no se borra en mi sangre Tú, tú dímelo, dímelo Cuando me vas a enseñar a olvidarte Tus manos son una cruz penetrante Tú, si puedes, sí, malo Otra vez me dejas sola, siento mucha pena por todo lo que pasó Yo sé que tú quieres pero nunca te decides a decirme la verdad Que te derrites completo cuando te miro y me miras y me sigo no La respuesta yo la tengo cuando te quedes tranquilo y me oigas Que no puedo más, que me moriré Que tú siempre te vas, te vas dentro de mí Estamos dormidos, que te llamo y te miro Que eres un abismo de pasión y de olvido Que te quiero más, que dices que te vas Que cuando te vas, vas dentro de mí ¿A dónde se fue el paraíso? ¿A dónde vendieron tu alma? Si cada momento que pasa Vives dentro de mí Lloras dentro de mí Andas dentro de mí Tú estás dentro de mí No te echo toda la culpa, siempre estábamos amando mutuamente Te gustaron tus pasiones de alegrías y dolores hacia los dos Pero todavía está presente la locura de nuestro amor Cada vez que dices que te vas, te encuentro completo dentro de mí Que no puedo más, que me moriré Que tú siempre te vas, te vas dentro de mí Estamos dormidos, que te llamo y te miro Que eres un abismo de pasión y de olvido Que te quiero más, que dices que te vas Que cuando te vas, vas dentro de mí A dónde se fue el paraíso A dónde vendieron tu alma Si cada momento que pasa Vives dentro de mí Lloras dentro de mí Andas dentro de mí Andas dentro de mí Andas dentro de mí Tú estás dentro de mí Y cada momento que pasa Vives dentro de mí Vives dentro de mí Vives dentro de mí Vives dentro de mí Y cada momento que pasa Y cada momento que pasa Cuando tu mirada de algodón me acaricia Y el pelo Me tambaleo Me tambaleo Me tambaleo Dicen por ahí que estás solo Eso no lo creo Y yo sigo nadando Y yo sigo nadando En tus ojos buenos Cuando te veo por ahí Llega el milagro Cuando llega tu amor Explota mi corazón Que dulce llenas mi vacío Sin embargo todo es falso Pero como yo te quise tanto Quisiera tener aquella fórmula De una vez Para arrancarme ya Tu amor Tu amor Consolando tus mentiras Voy vagando por la vida Vaya vida Si supiera Si tuviéramos Una última oportunidad Una revancha Al destino Cuando te veo por ahí Llega el milagro Cuando llega tu amor Explota mi corazón Que dulce llenas mi vacío Sin embargo todo es falso Pero como yo te quise tanto Quisiera tener aquella fórmula De una vez Para arrancarme ya Tu amor Tu amor Tu amor Cuando llega tu amor Explota mi corazón Que dulce llenas mi vacío Que dulce llenas mi vacío Sin embargo todo es falso Pero como yo te quise tanto Quisiera tener aquella fórmula Que dulce llenas mi vacío Que dulce llenas mi vacío Que dulce llenas mi vacío Te quise tanta Que dulce llenas mi vacío Que dulce llenas mi vacío Que dulce llenas mi vacío No existe Más que dulce llenas mi vacío El sentimiento de los dos ya no te lo perdono Amor, sabes que lo nuestro tiene raíces viejas Pero tú te alejas Amor, si no lo cuento moriré Mi corazón estallará de tanta incertidumbre Amor, pero escucha esto bajo ningún concepto Tú robarás mi vida Y eso no me gustó, no me gustó Que se acabó, que se acabó Que se acabó Eso no me gustó No me gustó Que se acabó Tú te fuiste, parece que querías dejarme sobra Se acabó, que se acabó Tú no vas a encontrar otro amor que te pone tus penas Yo te quise, tú fuiste mi lindo que quieres ahora Amor, tampoco te puedo obligar a que te sientas como yo Tú tienes tu vida Amor, será que te dijeron Será que tienes miedo De mi pupila Amor, de todas formas vívelo No tengo nada que perder Estoy sobreviviendo Amor, pero escucha esto Bajo ningún concepto Tú robarás mi vida Ya estás libre, vete a buscar otro amor conmigo, no Yo te lo disto en el malecón Que se acabó, que se acabó A ver si es tan fácil que te quieran como yo Eso no me gustó Tú no vas a encontrar otro amor que te cure tus penas Tú te fuiste, parece que querías dejarme sobra Yo te quise, tú fuiste mi lío que quieres ahora Se acabó, que se acabó Tú te fuiste, parece que querías dejarme sobra Yo te quise, tú fuiste mi lío que quieres ahora Se acabó, que se acabó Ya estás libre, vete a buscar otro amor conmigo, no Ya te lo disto en el malecón Ya estás libre, vete a buscar otro amor conmigo, no A ver si es tan fácil que te quieran como yo Tú te fuiste, parece que querías dejarme sobra Eso no me gustó Yo te quise, tú fuiste mi lío que quieres ahora Se acabó, que se acabó Tú te fuiste, parece que querías dejarme sobra Yo te quise, tú fuiste mi lío que quieres ahora Que quieres ahora ¡Vale, vete a buscar otra! ¡Vale, vete a buscar otra! ¡Vale, vete a buscar otra! Tu cara, tu cara es la rienda de mi pensamiento Yo vivo perdida en tu tiempo como una canción Solo basta con tu mirada prendida en mis labios Solo basta con que tu estés a mi lado amor Te conocí y no sé por qué Ahora estás tú dentro de mi alma Te conocí y no sé por qué Ahora estás tú dentro de mi alma Porque yo vivo esperándote, buscándote y amándote Porque yo vivo esperándote, buscándote y amándote Porque yo vivo esperándote, buscándote y amándote Las horas, tú y el tiempo, tú y yo Nada más Las horas se me hacen eternas mirando el teléfono Buscando motivos, buscándote y amándote Buscando motivos, buscándote cuando no estás A mi lado Solo basta con tu mirada prendida en mis labios Solo basta con que tú estés a mi lado Buscando motivos, buscándote y amándote Te conocí y no sé por qué Ahora estás tú dentro de mi alma Te conocí y no sé por qué Ahora estás tú dentro de mi alma Porque yo vivo esperándote, buscándote y amándote 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 Las horas y el tiempo, tú y yo, nada más Las horas y el tiempo, tú y yo Nada más Las horas y el tiempo, tú y yo, nada más ¿Qué tú quieres? Te dije que... No me digas... Y no me digas que vuelva contigo 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 Sí, tú eres papi No me digas que vuelva contigo Si la pica te la lleva entera No me digas que vuelva contigo Contigo No me digas que vuelva contigo No me digas que vuelva contigo ¿Para qué volver a ti? Si tú eres papi No me digas que vuelva contigo No me digas que vuelva contigo ¿Para qué volver a ti? No me digas, no me digas, no me digas que vuelva contigo Cuidado con la vela, apaga la vela, cuida con la vela, apaga la vela El cuarto de Tula se quemó completo, y pa' que sepa que no hay ningún cuento Cuando llegaron aquellos bomberos, la bicicleta, la anacleta, se derritió completa Pareja, que nosotros sos buena, que es lo que ella estaba haciendo Y no apagó la vela y se quedó durmiendo, leyendo Comiéndose un filete de todo español, no hay na' pa' nadie Tú la mamás con la vela, apaga la vela, cuida con la vela, apaga la vela El cuarto de Tula no entiende na', aquella noche se quedó dormía emborracha Salía del palenque cuando se acordó que la vela la dejó por el día Y todo se quemó, se quedó sin na', por poco ella se muere, pero no le pasó na' Y yo ando cantándole a la tula con un combate Desde allá, apaguyá, levántate ya, que estás moja del agua de bomberos, derrama Tula no apagó la vela, apaga la vela, cuida con la vela, apaga la vela Y paguyá pa' allá, pa' acá, tú sabes que ella no extrae na', ella no quería y se quedó aquí planta Todo el mundo la conoce, sabe de qué pata cojea, la tula sabrosa, la que puso la bola Y no le dio las ganas de apagar la vela, patina ma', porque no apagó la vela Y se quedó suena a sentar pa' la degolla, enamorá y castigá Cuida, no apagó la vela, apaga la vela Cuida con la vela, apaga la vela Y yo sabía que tula estaba en talla, cuando dejó la vela prendía pa' su tocalla Enamorá del bombero de Soraya, de pelotá Y la vida nunca, a comer y pa' llevar, ese huevo quiere sal Cuida con el perro que muerde callao Sola, 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 vaya tula Tula no apagó la vela, apaga la vela Cuida con la vela, apaga la vela Tula no apagó la vela, apaga la vela Cuida con la vela, apaga la vela Tula no apagó la vela, apaga la vela Cuida con la vela, apaga la vela Tula no apagó la vela, apaga la vela Cuida con la vela, apaga la vela Tú la mapagón 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 la vela, apaga la vela Sigue bailando así, latino así Tú puedes mucho más, bailando así Sigue bailando así, latino así Tú puedes mucho más, bailando Que es lo que se siente cuando hay latinos Todo cambia de una vez, siempre yo te cantaré Por eso admiro toda esta locura Que te sube el corazón, te levanta de un tirón Ah, samba forever, samba forever Ah, tango forever Go, go, go Ah, rumba forever, rumba forever Ah, tango forever, samba forever Ah, tango forever Ah, tango forever Sigue bailando así, latino así Tú puedes mucho más, bailando así Sigue bailando así, latino así Tú puedes mucho más, bailando así Sigue bailando así, latín Tú puedes mucho más, latín Tú puedes mucho más, latín Salsa forever, salsa forever Te siento latino porque soy latina Sácame tu latino que te roba el corazón Te siento latino porque soy latina Sácame tu latino que te roba el corazón Te siento latino porque soy latina Sácame tu latino que te roba el corazón Te siento latino porque soy latina Sácame tu latino que te roba el corazón